¿Cuánto vales ahora? Eso yo me pregunto, ¿cuánto te devaluaste? Hoy que no estamos juntos, si dejaste de amarme Eso yo me pregunto, ¿qué has ido de tu mundo? Si te encuentras arriba, te deseo nunca vayas Si has caído muy bajo, quiero que te levantes Le deseo buena suerte, aunque tengas de amarte Nunca deje de amarte Si hoy te encuentras contenta, ojalá que así sea Que disfrutes tu vida, como quiera que sea Donde quiera que vayas, ilumine una estrella O la luz siempre bella Si te encuentras arriba, te deseo nunca bajes Si has caído muy bajo, quiero que te levantes Le deseo buena suerte, aunque tengas de amarte Nunca deje de amarte Si hoy te encuentras contenta, ojalá que así sea Que disfrutes tu vida, como quiera que sea Donde quiera que vayas, ilumine una estrella O la luz siempre bella O la luz siempre bella